No me quites a mi niña, no me quites a mi niña, no me quites a mi niña, ya va, ya va, espérate, espérate, no me quites a la niña, no, grábame eso como me están sacando de la tienda que me debe dos millones de pesos, espérate, ponme la esposa por delante, ponme la esposa por delante. Donde me están sacando de la tienda que me debe dos millones de pesos, me debe más de hace dos años y no me quieren cancelar, llamaron a la policía y se niegan a contestar, vamos, por eso, o sea, deja que me toque la femenina, que me toque la femenina, tú no me toques. Ok, no, él me está empujando, él me está empujando, vamos, aquí voy a esposar, dime, no, grábame eso, aquí voy a esposar de una empresa que me debe una liquidación y no me quiere pagar, y porque vine al en punto, llamaron a la policía y me están sacando esposada. Ven, 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 por favor, dame la mano. Es más fácil que bajemos por el ascensor, que nos vamos a bajar por las escaleras eléctricas con los niños. No me robes la empresa que me debe mi liquidación, no me quiere pagar. No me toques, se niega que la femenina, no me toques. No me toques, él me está empujando. No, yo estoy caminando normal. Cuidada. Yo estoy caminando normal. Permítame, arreglame el bolso, por favor. Ya te la llevo. No, hijo, déjamelo. Bueno, ya me continúo. Estoy continuando, o sea, no hay ningún problema. Vamos. No me robé nada, es una empresa que me debe mi liquidación. Vine aquí al punto, llamaron a la policía y la empresa, John Sonnen, se niega a pagarme mi liquidación. Y llamaron a la policía, no, me robé nada. Sí, ellos que se pueden apagar. ¿Qué le pueden explicar los datos de la policía? La verdad yo tenía que apagarme mi hija de mí y no tenía que un cobrarme